Yo, Jaime, te entrego a ti, Ana, este anillo, en señal de mi amor y fidelidad a ti. Yo, Ana, te entrego a ti, Jaime, este anillo, en señal de mi amor y fidelidad a ti. Sí, es una persona emotiva, que se emociona muy fácilmente, con la que te lo pasas muy bien. La primera impresión es serio, guarda las distancias, muy tímido, pero bueno, en el momento que tomas confianza con él, bueno, es total, es divertido, bromista, muy simpático, está muy pendiente de todo el mundo, muy guapo también, es, vamos, la primera impresión es que dices, Jolín, qué chico más guapo, qué ojo. Para mí lo más emocionante de toda la boda fue el momento, la entrada a la ceremonia cogida del brazo de mi padre. Don Jaime García Hurtado, ¿consciente encontré el matrimonio con doña Ana Fernández Gómez, como efectivamente lo contraen este acto? Y si quiere, yo lo dije rotundamente, como hay que decirlo, con fuerza y sabiendo lo que dices, sí quiero. Sí, quiero. Lo ha dicho muy seguro, ¿eh? Yo os declaro unidos en matrimonio, os declaro marido y mujer. Yo os declaro unidos en matrimonio, os declaro unidos en matrimonio, ¡Suscríbete! ¿Qué te parece resonar? ¿Cómo se John Pérez, Balaño? Luz en matrimonio, cómo se sirve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!